Así que, al lío con ello. Tenemos aquí los espárragos blancos. Elegidlos bien tersos, no importa la forma, el grosor, sobre todo lo que importa es que estén bien tiesos, que tú los cojas y notes dureza en el espárrago. Eso es lo que hace que el espárrago blanco esté rico. Luego ya, pues hombre, si son todos perfectos con el mismo grosor, se paga, pero bueno, también es cierto que te van a salir todos a la par. Vamos a aprender cómo se cuecen de una forma muy sencilla. Primero hay que pelarlos un poquito, lavarlos y los coceremos con azúcar, con sal y listo. Y luego vamos a hacer una mayonesa de berberechos. Cogeremos el líquido de los berberechos y ligaremos una mayonesa con huevo, un poquito de ralladura de limón, aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra. Y con eso y unos remates tenemos el plato hecho. Vamos a descubrir, pues eso, lo sencillo que es cocinar un espárrago blanco si no lo sabíais. Necesitamos, por aquí ya están lavadicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo está el espárrago blanco en el punto donde hay que partir? Bueno, pues un poco como el triguero. Hay que recordar que el espárrago blanco y el triguero son primos hermanos o lo mismo, solo que este crece bajo tierra, salvo la yema, y que el espárrago triguero crece sobre tierra y por eso es verde y con una forma diferente. Bueno, pues es lo que tiene. Si viviésemos en coas seríamos diferentes, no estaríamos más blanquitos. Por los espárragos también. Así que partimos el espárrago, así con fuerza poderosa, y mira, ya si salen por aquí ébricas, aprovechamos para quitarlas. Esto lo tenemos que hacer con todos los espárragos. No importa pecar por defecto, pero sí por exceso, pero entonces estarás tirando espárrago a la basura sin necesidad. Así que cortad por aquí y luego si queréis embellecerlo y darle un cortecito para que quede recto, a mí me parece maravilloso. Esta parte no se aprovecha. Y lo dicho, la temporada del espárrago depende del año, puede empezar en mayo, incluso en marzo, perdón, en abril o en mayo. Y luego se puede ir hasta julio como mucho, una cosica así. Es decir, es un producto estacional y cortito. La estación es cortita, que por eso también el buen invento del espárrago en conserva, en lata, que también está maravilloso. Bueno, está riquísimo. Lo que pasa es que este, por la falta muchas veces de comerlo durante todo el año, pues lo coges con mucha gana. Es igual que si hubiese, yo qué sé, se me ocurre, pues sandía en conserva, pues dirías tú. Bueno, no está mal para quitarte el mono, pero la sandía fresca. No sé por qué he puesto este ejemplo, es un poco marciano, pero es para que me entendáis. Y yo espero que lo hayáis hecho porque ya me conocéis. Bueno, por aquí, esta parte lo he dicho. No nos vale, no la queremos, así que no estamos desaprovechando nada porque no tiene nada que aportar. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es coger el espárraguico y mirad, vamos a dar una pasada. Ahí lo tenemos. Y si notamos que es muy fibroso, incluso dos pasadas por debajo de la yema. Y digo por debajo, fijaos, esto es muy importante. La yema se respeta, como dicen los milenios ahora, se me respeta a mí. Pues la yema se respeta, que es mi colega. ¿Y por qué se respeta? Pues porque es tan tierna que no hay que limpiarla, ni siquiera hay que sumergirla en agua a la hora de cocer. Dejadme aquí con el pelador. El pelador y yo a solas, un momentito, y los espárragos, que tenemos unas cuantas cosas de qué hablar. Vamos pelando y luego pasamos al punto de la cocción, que es fundamental. Aprender a cocer espárragos blancos os va a dar mucha felicidad, os lo garantizo. Ya tenemos los espárragicos aquí en orden de revista. Perfecto. Vamos a coger papel film y ahora vamos a cocerlos de una manera, bueno, a mí me parece una de las más prácticas. Tienen que cocer de pie. ¿Por qué tienen que cocer de pie? Bueno, hay incluso ollas especiales para cocer espárragos. ¿Cómo son? Pues altas y estrechas como tu madre morena, efectivamente, y así se mantienen de pie sin necesidad de hacer estos inventos. Pero es que simplemente con un par de vueltecicas de papel film tienes lo mismo. Cuecen, por abajo toca el agua y por arriba se cuecen al vapor. Porque la yema es mucho más delicada que la parte de abajo que es el tallo y porque de esa manera respetar la textura de la yema y el tallo cuece bien. Bien, ahora bien, para la cocción los espárragos blancos amargan, amargan ligeramente. Entonces tenemos que coger y poner una cucharada de azúcar, eso que he echado era azúcar, y sal. Y ya tenemos el agua de cocción de los espárragos lista. Hay gente que le echa vinagre, no me parece mal, pero yo creo que no es necesario, a menos que le quieras dar un puntito así a vinagre. Claro, para mí no es necesario, con esto se le va el amargo. Ponemos por aquí y ponemos de pie y diréis, hombre, pero si el vapor se está yendo, no pasa nada. La pera limonera, megaconstrucciones o inventos que pasarán a la historia. No sé si por cutres, pero sí por efectivos también. Bien, ponemos una especie de chimenea de papel de aluminio. Cerramos por acá. Procuro no quemarme, que podía haber apagado el fuego y que no me viniesen estos vapores y no me quemase la mano. Pues también, pero qué sería de la pera limonera sin estos momentos entrañables en los que Iranzo demuestra que se quema un poquito y que se come chiles y le pican. Es un poco también un reto. Estamos haciendo un reality. Además de un programa de cocina. ¿Quién da más? Nadie. Ahí, tapamos. He bajado el fuego también. Al final no he podido resistir los vahos. Ahora volvemos a subir el fuego. Tiempo de cocción de los espárragos. Será entre 10-12 minutos, dependiendo de la dureza del espárrago. Probaremos uno, nos lo comemos y el sacrificio merece la pena. Después pasaremos a agua con hielo y los tenemos listos. Pero mientras tanto, y con un ritmo trepidante como nos caracteriza, vamos a hacer una mayonesa de berberechos. Habéis oído bien. Mayonesa de berberechos. Y está muy buena. Cogemos por aquí huevo. El líquido de conserva de una latita de berberechos buenos, hermosos y carnosos. Ralladura de limón. Le voy a poner una jótica a este zumo también, ¿o qué? Si no, luego me va a penar y no quiero. Vamos a quitar pepitas, que las tiene aquí muy a mano. Y echamos un chorretón de zumo de limón. Y ya por último, ligamos de la manera clásica. Ponemos por aquí aceite de girasol y remataremos la faena con aceite de oliva berigen extra. Ahora, ¿será difícil de ligar una mayonesa de berberechos? Pues no más difícil que cualquier mayonesa. Si logro poner la batidora, será bastante sencillo. La sal, tened en cuenta el agua de los berberechos tiene sal. Así que, por una vez y sin que sirva de precedente, ligamos la mayonesa y luego agregamos sal según nos lo pida. Ahora, ponemos por acá, vamos ligando poquito a poco. ¿Y cómo tiene que quedar la mayonesa? No demasiado espesa, porque rima y porque queremos salsear los esparragicos, así que tiene que quedar un poco fluida. Esta es la historia de siempre. Cuando notemos que esto ya no se menea, inclinamos ligeramente esto es la batidora y terminamos de ligar el toque de sabor. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra y esperamos a que cuezan los esparragos. ¿Ha sido sencillo o no? ¿A que sí? Pues ahí veis, amigos, he subido la puesta y para que no se escapase nada de vapor, he puesto un cuenco que encajaba a las mil maravillas. Cuidadín, porque esto quema que no veas, el cuenco recoge todo el calor. Y ahí tenemos nuestros esparragos. He probado uno aprovechando la puesta en marcha de la infraestructura del cuenco y le queda un puntito para mi gusto. Di que a mí me gusta que queden crujientes, que no queden demasiado cocidos. Hay gente que le gustan más blanditos y hay gente que le gustan más crujientes. Yo, estos esparragos a mí me gusta que crujan, me parece que están mucho más ricos, pero para gustos, colores. Ponemos por aquí en agua con hielo. Vamos a romper un poco este envoltorio marciano de papel film y que se refresquen. No hace falta que queden muy fríos, pero por lo menos sí que pierdan la cocción, que se corte la cocción para que no se ablanden más, simplemente por eso. Y ahí los tenemos. ¡Oh, qué delicia! ¡Qué gustico que da! Enfriamos bien en agua con hielo. Me los llevo para allá. De hecho, removemos, porque solo con introducirlos no vale. Hay que meterlos, remover un poquito hasta que notemos el frío. Y la textura ya, cuando los tocas, ya sabes si están cocidos o no. Otra cosa es que el espárrago no sea de muy buena calidad, sea fibroso o bien que, pues eso, que no lo hayas limpiado bien y había que darle dos pasadas. Y si te haya quedado alguna fibra, que enseguida la vas a notar en la boca, ¿vale? Tampoco cuesta nada quitárselo un momentito, pero a la mesa tiene que llegar ya bien limpito para que las cosas salgan bien. Berberechos por aquí. Vamos a picar un poco de cebollino y vamos a rematar el plato. Es que no tiene mucha historia. Mirad, cogemos por acá, picamos cebollino fino y en oblicuo. Le va a dar un toque, lo primero de color también, y así no queda todo muy blanquito porque mayonesa, espárragos, el plato, va a ser todo, si no, muy blanquito. Los berberechos tampoco es que sean un festival de color, a pesar de lo buenos que están. Así que un poquico de cebollino y perejil nos va a arreglar la presentación del plato, que también entra por los ojos. Vamos a por la mayonesa, que la tengo aquí. Es una mayonesa hecha con huevo, así que cada minuto que pasa fuera de la nevera, danger, peligro, le estamos quitando minutos de vida. Y ahora lo que hacemos es prepararnos papel de cocina abundante, poco lo agradecemos el papel de cocina, estamos tan acostumbrados y lo tenemos para pasar simplemente cuando se nos cae algo, pero el papelico de cocina y de servilletas también. En mi casa no se usan servilletas de papel, no es en la vuestra, en mi casa se usa papel de cocina. Yo qué sé, os quería contar esta intimidad, no es en la vuestra. Ponemos por aquí papelito de cocina también y secamos a conciencia. No queremos los espárragos con el agua de la cocción, solo queremos ni de refresco, solo queremos el espárrago. Así que que esté bien seco, que nosotros ya le vamos a poner la mayonesa y todo lo demás para que no esté seco, ni mucho menos. Aparte que el espárrago es todo agua y seco no va a estar en la vida. Y lo tenemos ya montado, nos falta emplatar, vamos al lío. A ver qué platito elegimos, estoy con dudas. Creo que me voy a decantar por este de aquí. Sí, con estas ondas así psicotrópicas y psicodélicas, creo que voy a ir a por ese. Y vamos a hacer por aquí un caminito de espárragos, no me importa que sean un poco diferentes los unos a los otros, porque estamos cocinando para casa. Así que ponemos por aquí, lo que no voy a hacer es cortar los demás para cuadrarlos todos y que queden perfectos. Es que eso sería, bueno, te los puedes comer si quieres, pero aquí no buscamos la perfección. Cogemos nuestra mayonesa de berberechos, por cierto la he probado. Esta, mira, se me está haciendo la boca agua. Solo de pensar en lo buena que estaba. Tiene un sabor amar al líquido de conservar los berberechos, que yo por cierto siempre me bebo, me encanta. Salseamos, veis que mayonesa más fluídica, esto es lo que queremos. Otra cosa es que hagas una mayonesa espesota y pongas un cuenco en el centro de la mesa para coger con la mano el espárrago y untar, que por cierto lo he comentado en alguna ocasión, que los espárragos, según protocolo, o sea, a ti te invitan a una recepción de un rey, del rey de Tasmania o de cualquier país marciano, y te pones espárragos para comer y que sepas que no tienes que coger el cuchillo y el tenedor. Es como si vienes aquí a comer jamón de teruel y lo coges con cuchillo y tenedor, que dan ganas de decirte, oye, chato, por favor, cójalo con la manica, que esto se come con la mano. Por los espárragos lo mismo, aunque parezca mentira, los espárragos se cogen y se comen con la mano. Que lo sepáis, por si alguna vez os invitan. Cebollino, a tu tiplén, veis que colorcico le da, veis como ha cambiado la cosa en un momento, solo con el toque del cebollino y aparte que sale muy rico el cebollino. Una hierba que se puso súper de moda en los restaurantes y que ahora cuesta un poquito más verla. Estupideces porque está tremendo el cebollino. O cebolleta en su defecto, el tallo de la cebolleta, que al final esto es el primo pequeño, el hermano pequeño de la cebolleta. Y por último, cogemos un tenedor y nos vamos a dedicar al noble deporte de la pesca del berberecho. Y vamos a repartir berberechitos a lo largo y ancho de toda esa fila maravillosa de espárragos blancos. No sé si os lo estoy vendiendo bien, pero os garantizo que este plato es antológico, está buenísimo. Y hay que aprovechar la temporada del espárrago blanco porque se va enseguida, porque ahora están mejor que nunca y porque muchos de ellos vienen de Aragón. Así que no lo olvidéis. Buen provecho. Buen provecho.